Si entre lágrimas te duelo padres, hermanos y amigos, escuchando al pastor que decía Y esta es la primera vez que entrevistamos Pues aquí con Richard TV Yo soy originaria de aquí de Puebla ¿Cuánto tiempo llevas bailando? Es una zona más viral, yo digo así, la más viral ¿Te puedo explicar lo que yo siento al ver? Los videos de Tania llegan a un millón, dos millones Uno que otro amiguito, que cualquier persona que me saque a bailar, yo con gusto bailo Que ve los videos, que me dan su buena vibra Y empiezo a llorar y yo así de que no, no, ¿y por qué lloras? Dices que yo te veo, yo quiero ser como tú y así O sea, eso es muy bonito de parte de la gente Amigos, en esta ocasión pues Richard TV les trae una triste noticia De verdad, es una triste noticia que embarga al movimiento sonidero Ya que, pues desafortunadamente tenemos la pérdida de nuestra gran amiga Tania G Ya que el día domingo tuvimos la noticia a través de redes sociales, a través de mensajes, a través de llamadas de teléfono Las cuales pues nos preguntaban qué es lo que había ocurrido, qué es lo que había pasado Cuáles eran los motivos, el deceso de esta Tania G Pero desafortunadamente mis amigos, nos empezamos a informar Y sí nos enteramos que pierde la vida nuestra creada amiga Tania G Y pues los motivos y las razones por las cuales ella fallece Pues no las tenemos mis amigos Pero algo que sí les quiero yo comentar Es que esta pérdida de verdad es muy grande Ya que pues en el medio sonidero Quien no conocía a la famosísima Tania Una persona que realmente la quiso mucho el público Grandes sonidos la seguían Por donde quiera que iba Pues de verdad la conocían las personas Y pues desafortunadamente mis amigos Tenemos la triste noticia Que pues ya no se encuentra con nosotros Y yo creo mis amigos que esas noticias duelen mucho de verdad Como no se imaginan Pocos días y tuvimos una pérdida de otro compañero Del ambiente sonidero Pero en esta ocasión pues tristemente recibimos esa noticia Y pues de verdad a la familia Les mando un fuerte abrazo A los amigos A todos aquellos que en algún momento estuvimos al lado de ella En algún momento convivimos con ella En algún momento nos sacó sonrisas, alegrías Pues de verdad sé que son momentos muy difíciles Pues yo quiero recordar a Tania Con esta entrevista que yo le hice hace mucho tiempo La cual pues la guardamos por motivos de mucho trabajo No pudimos subir la entrevista Y quiero que ustedes disfruten de esas palabras Que nos dicen, nos reímos, nos alegramos mucho En esa entrevista, cosas muy curiosas Muchas cosas muy alegres que nos dijo de verdad Pues con esa alegría, con esa sonrisa Que siempre tenía Tania cuando bailaba Así es como la queremos recordar Y así es como yo la quiero recordar mis amigos Y pues este video lo hago con mucho respeto Para los familiares, para los amigos ¿Qué tal mis amigos? Nuevamente regresa Richard TV Y como ustedes siempre lo han visto Siempre les tenemos personalidades del medio sonero Y esta es la primera vez que entrevistamos a Tania Así es, este personaje que pues de verdad Millones y millones de vistas Mi Tania, antes que todo Pues bienvenida al canal de Richard TV Saludos al público Hola, ¿qué tal? Soy Tania, mucho gusto Pues aquí con Richard TV Casi no acostumbrada a dar ese tipo de entrevistas Pero muchas gracias por hacerme la invitación El estar en el medio sonidero Sé que cambia la vida cuando entras a los canales de YouTube Y empiezas a tener muchas reproducciones Pero antes de empezar y platicar un poco al público De la historia de Tania Y ver hasta donde ha recorrido Pues el medio sonidero Mi Tania, ¿de dónde eres? Exactamente, ¿dónde eres? Yo soy originaria de aquí de Puebla Soy de la colonia Ignacio Romero Vargas Ok ¿Cuánto tiempo llevas bailando o en el medio sonidero? Pues, empecé a bailar desde los 15 años Mi familia acostumbró un poco los bailes Y eso es porque me gusta Ahorita por eso salgo Porque como que me inculcaron eso desde que era chica Algo que al público le ha fascinado a mi Tania La manera que bailas y la manera en la cual te vistes Pues, yo creo que ya he agarrado un poco un estilo Y gracias a mis amigos que también me han apoyado en algún momento A que le eche yo más ganas a pasos Y me han enseñado muchas cosas Mi Tania, para el público que nos observa Te hemos visto en muchos lugares Te hemos visto en Toluca Te hemos visto en Puebla Hasta en la Ciudad de México Y hasta el buen Cóndor dice que ya es tu familia Dígate nada más El visitar tantos lugares para ti ¿Qué significa el visitar tantos lugares? Y pues el público espera tu presencia Pues es muy bonito Porque cuando me hacen las invitaciones a ir a otras partes Pues conoces más gente Conoces otro ambiente Por ejemplo, no son igual los bailes que hay aquí en Puebla A los que hay en la Ciudad de México O sea, son muy diferentes Y me gustan los dos tipos de bailes Ahora sí, vámonos directamente a lo que pasa mi Tania Los videos de Tania llegan a un millón, dos millones, tres millones, cuatro millones Cinco millones ¿Qué significa para ti el verte en los videos Y ver que tienes tantos millones de vistas? No, pues para mí es... No, no sé, es que no te puedo explicar lo que yo siento al ver todo eso Gracias a la gente, al apoyo de la gente que ve los videos Que me dan su buena vibra y todo Y yo se los agradezco mucho Antes de que los videos, antes de que los canales Los videos estén en internet Y ser parte de este medio ¿Cómo era tu vida el no ser conocida? Pues yo empecé a ser como que conocida Hace como año y medio más o menos Y más antes, o sea, yo sí iba a los bailes Pero no era tan grabada a lo mejor así Entonces, pues ahorita mi vida sí cambió mucho Antes de yo ser famosa, como ahorita lo dices tú Pues no era mi vida, mi trabajo Tengo un salón de belleza Y no, o sea, normal O sea, aparte de ir a los bailes y bailar Tienes un salón de belleza Sí, tengo un salón de belleza A eso me dedico Y pues, también me gustan los bailes Mi Tania El seguir a los sonideros Te hemos visto con varios sonideros Con Cóndor, con Fania ¿Con qué sonidos tú vas o con cuáles sonidos te gusta ir? Pues no, no tengo un favorito Sí, agradezco mucho a varios sonidos Que como que luego me dicen Es que tú con Fania Y sí, o sea, con Fania he ido a muchos bailes de Fania Porque pues yo creo que ahorita es la bomba aquí en Puebla Pero pues me gustan de hecho todos los sonidos Y yo si me invitan o hay un baile cerca de mi casa Y no, con gusto voy Lo importante es bailar Esto que me refieres, lo importante es bailar Dicen que Tania es atrevida Que Tania a veces pues andas te enseñando de más Platícanos, ¿por qué? Pues es que yo creo que ya así es mi forma de vestir Me siento bien Me gusta como me veo Y pues no sé De vez en cuando hay uno que otro amiguito Que ahí hace sus bromitas Pero no, todo bien ¿Perteneces a algún club de baile? Porque siempre te hemos visto que vas con Brian O otras personas ¿Perteneces a algún grupo de baile? No, en algún momento formé parte de un club de baile Y pero no, ahorita ya soy sola Y actualmente cuando tú asiste Bueno, ahora está la pandemia y toda esta situación Pero el asistir a un baile ¿Tú decides a qué baile ir? Pues a veces es por el tiempo Por mi trabajo A veces no me da tiempo de ir O por X razón Pero siempre a donde pueda yo asistir Ahí estoy Me imagino que tú ves los videos Ves las reproducciones Y yo creo lo que a veces a todos nos pasa Vemos los comentarios En los comentarios Hay comentarios muy ofensivos Pero también otros agradables En los malos comentarios que te ponen Te deprimes Te sientes malo ¿Qué pasa con esos malos comentarios? No, para nada Al contrario O sea, yo creo que Sí, algunos hablan con cosas realistas Y eso me gusta O sea, que la gente hable lo que es Y no, o sea Yo cuando llego a un baile La gente es muy acogedora Nunca me ha faltado el respeto Siempre, o sea Nada que ver con los comentarios malos O sea, cuando yo llego a un baile Y es lo que importa O sea, la presencia Y en los bailes Hemos notado también esto De que llegas Y hasta se pelean por bailar contigo Vemos tres, cuatro Que están peleando Por bailar contigo Al ver eso, Mitania ¿Qué pasa? ¿Qué haces? ¿Tú bailas con quien sea? O a veces dices Espérame tantito Estás muy borracho No, bueno También si están muy borrachos Pues no No bailo Porque ya luego Ni pueden bailar Pero No, yo así Cualquier persona Que me saque a bailar Yo con gusto bailo Hay personas que no saben bailar Muy bien No me considero una persona Que baile muy bien Pero No, hasta con esos chicos Bailo Porque pues Todos empezamos de cero Y pues Lo bueno es que también se atreven Y de los buenos comentarios ¿Cuáles son los comentarios Que más te gustan? Pues a mí me gustan mucho Los comentarios de De las chicas Que me ponen Que me veo muy bien Una anécdota Tengo que una vez Llegué a un baile Y una chica se me acercó Y Y dice Es que Empezó a llorar Y yo así De que No, no ¿Y por qué lloras? Dice Es que yo Te veo Yo quiero ser como tú Y así O sea Eso es muy bonito De parte de la gente Algo que el público Y los comentarios Admiran tu cuerpo Mi Tania Dicen Es que Tania Tiene un cuerpo envidiable Pues sí Trato de Pues ahí De hacer mis ejercicios Y todo para mantenerme Pues como me ven Mi Tania ¿Se podría que nos dieras Las medidas de Tania Para que el público Se quitara de la doble Y supiera? Pues no En realidad No sé mis medidas Nunca me he medido No Ese público Todo lo que podemos saber De la persona Más viral Yo digo así La más viral En el medio sonidero Que pues Ha invadido todos los canales Y ha hecho éxitos Con las canciones Pues me da mucho gusto Que Que pues ahorita Toda la gente Me mantenga En En esa ¿Cómo se llama? ¿Qué te puedo decir? En ese rango De que No les aburro O bueno Hay comentarios Luego que dicen Ah es que ya Nos aburrió Pero pues Si lo ven Es porque les gusta Yo creo ¿No? Y eso es Muy bonito Dicen ellos Es que no Es que ya lo vimos Y repiten Dos, tres, cuatro veces Las canciones Sí Pero es que Bueno Es que yo voy a un baile Y pues graban diferentes Pero pues es del mismo baile Entonces yo creo que es por eso Que luego dicen eso Pues ahí están mis amigos Parte de la historia de Tania Mi Tania Me gustaría comprometerte A hacerte una entrevista Y visitar tu estética Donde trabajas Pues para que todo el público Se vaya a cortar el cabello ¿Qué te parece? ¿Te gusta el reto mi Tania? Sí, claro que sí Cuando gustes Eres bien recibido Ahí están mis amigos Pues ya está el reto Nos vamos a ir A donde trabaja Tania Para que conozcan Inclusive hasta Le hago un corte a Richard TV Por último Invita a todo el público A que se suscriba Al canal de Richard TV Suscríbanse Aquí a mi amigo Richard TV Muy buen canal Con muy buen contenido Y pues Ahí estamos Ahí están mis amigos Suscríbanse Y nos vemos Gracias, gracias Tania Hasta luego Adiós